Bueno gente, hoy les voy a enseñar a mejorar aquí un pinflip, ¿listo? Entonces, ¿vamos? Bueno, primero, se supone que ustedes ya tienen pinflip y lo quieren mejorar porque giran lento o no lo caen o pasa algo, ¿listo? Entonces, primero, les recomiendo más que sea un murito, pero pues por aquí no había muritos, entonces encontré esta valla, pero les recomiendo que sea un murito para que lo practiquen. Ahora sí, primer paso, ¿cómo llegan al pinflip? ¿De acá, de acá, de acá, de dónde lo llegan? Entonces, venga, para llegar a la valla no les recomiendo que sea muy aquí porque lo que suele pasar es que se van muy chuecos, ni tampoco muy acá porque igual a veces hacen así y hasta se cascan. Entonces, un tris diagonal a la valla, un tris diagonal no más. Entonces, la idea es que al patear, que el backflip salga lo más recto posible, pero pues nunca sale totalmente recto, pero pues la idea es que sea lo más recto posible. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo pasan de vertical mis pies, ¿listo? Desde al frente. Entonces, un tris diagonal a la barra, echenle gafa a mis pies. Pasan no tan chuecos, esa es la idea, conseguir la mayor verticalidad posible. Entonces, el brinco. He visto gente que lo hace así con un pie. No, salten con los dos y ya les voy a enseñar cómo montarse a la barra. ¿Listo? Montarse a la barra. Entonces, el brinco importante, esta mano es la que más fuerza hace, la izquierda, o bueno, pues depende. Si ustedes lo hacen aquí, pues la derecha. Entonces, esta mano se montan y la bloquean hasta que llegue a su cadera. O sea, ejemplo, acá. Y ahí, hasta que llegue a la pura cadera. Otra cosa importante es el pateo del pinflip. Este pateo no es tan complejo como, digamos, el de un handbar. Tiene que hacer bien esto de patear. No, este más que todo se hace solo. Si ustedes lo configuran más en la mente para hacerlo así, se les va a ver mucho más estético y les va a salir mucho más relajado. Sino que es menos complejo. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda de esta mano para darnos el eje del rote. Entonces, por eso a veces, si ustedes ven pinflips, incluso el mío a veces, que ni siquiera hacen el pateo, pero de todas formas se gira perfectamente. Porque también esto nos sirve de muchísimo apoyo. ¿Listo? Es simplemente que lleven los pies un tris atrás, pues para que tengan ese pateo. ¿Listo? Entonces, este movimiento toca que practiquen mucho la coordinación porque es mucho de coordinación. Y a veces da miedo quedarse tanto tiempo en la barra, pero es necesario para que les salga bacano. Entonces, practiquen eso. Quedarse hasta acá en la barra y el pateo. Hasta acá. Hasta acá. Siempre hasta acá. Y echenle gafas hasta ahí tan bajito. Estos bajitos se hacen dejando esta mano mucho más tiempo para que le dé el eje al cuerpo. Sí, para que le dé el eje al cuerpo. ¿Listo? Entonces, ahí pone ejemplo. Ya simplemente les voy a poner ejemplos para que analicen el pinflip que yo tengo. Entonces, like y suscríbanse y ahí los dejo con los ejemplos, pues para que vean cómo es el movimiento. Bueno, aquí en este ejemplo se ve cómo pongo los pies un poco atrás para lograr como ese pateo, cosa que me haga girar rápido. Esto se nota un poquito más en cámara rápida. Ya se los pongo en cámara normal, perdón. Y aquí, como ven, se ve la rotación rápida. ¿Listo? Pues en este otro ejemplo también se ve cómo este mini pateito me hace rotar más rápido. Yo no lo hago tan bien, pero el mínimo gesto del pateo hace dar más giro. Entonces, si ustedes lo pueden hacer más técnico, más bien el pateo, entonces, pues les va a salir mucho mejor. ¿Listo? Bueno, gente. Hasta aquí el video. Espero que le den like y suscríbanse. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego.